No es el 95, es el 100% de las áreas pesqueras. Aquí, Landy Bersunza, ni el artiñano, la que sacó a un año de los 400 millones de pesos de PEME, nos metió en un problema esa señora, o esa señorita, no sé qué, pero es una diputada que nos metió en un problema, porque digo pura mentira, digo pura mentira, que digo que los 400 millones para los pescadores es pura mentira, ¿dónde están? Y los pescadores vienen contentos, ya me va a tocar de los 400, nada, es pura mentira. Y esta otra muchacha, Landy Bersunza, hasta ahorita nada más la oigo que la mencionan su nombre y ni la conozco. Ya no tenemos dónde trabajar y los armadores aquí no nos ayudan en nada, están obligando a la gente a trabajar sin darle ni un peso para los camiones. ¿Trabajan gratis? Sí, pues exactamente, trabajan gratis, porque si no vienen te corren el trabajo. Y en dado caso, si no dan un peso, es como un peso devolutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!